Personas desiertas que podrían ser un mar Pero el tiempo lo suele hundir con tanto bla bla Haz que funciones y llevas tu boca cerrada La mente sedada, mi inocencia acaba de nada Sirve la pisada, maldada pasaba desde antes hasta el sucesor Desde el maquiner hasta el perdedor Luego resulta que no quieres parar siempre lo de tu alrededor Por esto mejor sueño no consigo No tengo lo mínimo que hoy me pido Que hasta el diablo hablo conmigo No es nada tranquilo, se pasa dormido Nada que lo olvido, no puedo acular Hay que con odio los oídos de mi vecino me quieran matar Pero es lo de siempre, errar, creer, confiar, luego abandonar Si el cuantos del cielo pretende velar por el bien de la humanidad Mueve tus piezas bien, pasos en falso Tómale el beso, quédate viendo como supuestos Se abren el paso dentro de un mar de toros exhaustos Sabemos que ahora es cuando Cuida el que sea más tu santo Que la vida contigo no pierda el encanto No termine pensando tanto El hecho de andar diciendo lo que estoy pensando Por eso es que empecé Nunca de fe me había arrepentido Esta es mi bala basada entre lo habitual y lo desconocido Lamentablemente parece que no existen Insisten, resisten, no resistieron a estar sentados por ellos Entregaron a lo simple, a un común inmundo, individuo, débil, opaco, mediocre, de plástico, didáctico, maniático, hueco, tipo antipatillo En el paradero de cerros miraba como se criaba cuerpos, ciervos, matadero del herdo, mariana rojo con sus cuerpos, puertos muertos Ninguno llegó a que estar despierto Ignorales, inmórales, enséñales y muéstrales Que no hay profes, jefes, no te quejes, nada quieres saber Vos ve la vida y valora la mía Mi manera era lo que se decía El lírico de poesía dedicado al arte que no cambiaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!